Estamos todos reunidos acá porque está teniendo lugar el acto público para cubrir cargos interinos y suplentes en la zona que en este momento, esta es la primera vez que tenemos el acto público después de la reestructuración que hubo de las zonas por escuelas bases. ¿Cuántos cargos hay disponibles para ocupar? Bueno, acá en este momento se están ofreciendo 47 cargos, de los cuales uno corresponde a maestros de ramos especiales y vamos a estar ofreciendo también otros que no se cubrieron esta mañana en otra zona. ¿Cuántas maestros asistieron hoy acá? Y acá debe haber aproximadamente unas 60 o 70 personas las que han venido. Y bueno, como ustedes están viendo, se está desarrollando el acto donde cada una de las docentes elige, de acuerdo al orden de mérito que tiene, cuál es la escuela en la que va a desempeñarse de acuerdo a los cargos que se ofrece. Gracias.